Recuerden, hoy a las 7 de la noche tendremos nuestro webinar sobre la Comisión Nacional de Planeación Lingüística y la Comisión Nacional de Intérpretes, rescatando nuestra historia. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Recuerden, hoy a las 7 de la noche tendremos nuestro webinar sobre la Comisión Nacional de Planeación Lingüística y la Comisión Nacional de Intérpretes, rescatando nuestra historia. ¡Los esperamos! El webinar propuesto por FENASCOL, donde vamos a hablar acerca de nuestra historia. Vamos a rescatar componentes de nuestra historia que nos llevan finalmente a la conformación de la Comisión Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas y la Comisión Nacional de Interpretación de FENASCOL. Me acompaña Daniel Ocampo para iniciar este espacio y luego vamos a tener más invitados que nos van a comentar un poco acerca del contexto histórico y todos los sucesos que se han presentado en relación a la creación de estas dos comisiones. Vamos a escuchar sus testimonios, también sus vivencias en este proceso y finalmente daremos finalización al espacio. Daniel, bienvenido. Bueno, buenas noches para todas las personas que están conectadas, la comunidad sorda, personas oyentes, para todos los que están viendo en este momento esta transmisión. Hoy vamos a hablar, como ustedes vieron anteriormente en los videos que publicamos, la Comisión de Planeación Lingüística y también la Comisión de Interpretación. Algunos tienen inquietudes, dudas respecto a estos temas, entonces la idea es que nosotros informemos. Siempre que FENASCOL está dispuesto a informar, a transmitir la información respecto a estos temas, nosotros no dejamos diferentes entidades e instituciones de lado, sino que vamos a seguir trabajando articuladamente con esas instituciones y es un trabajo para todos. Voy a hablarles respecto, bueno, en este caso va a ser Joaquín quien va a hablar de la Comisión de Interpretación y yo voy a hablar sobre la Comisión Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. Esta Comisión Nacional de Planeación Lingüística no surge de la nada, sino que realmente en 1984 y aún antes, FENASCOL había estado trabajando en todo esto, más tarde tendremos tres invitados para que den toda esta información respecto a la planeación lingüística. También sabemos que existe un Precomité de Planeación Lingüística a nivel nacional de la Lengua de Señas y nosotros seguiremos trabajando en esta comisión. Entonces, ¿por qué surge otra comisión dentro de FENASCOL? Nosotros trabajamos con un propósito de escoger personas expertas en esta área, personas profesionales. No se trata de personas que sean miembros o que sean socios de las asociaciones, sino que realmente elegimos personas expertas en este tema, en este campo, de cómo fue la creación de la historia que ha llevado respecto a las asambleas, con las asociaciones. Fue una iniciativa que surgió en la asamblea y fue una decisión que nació con todas las asociaciones. El crear esta comisión de planeación lingüística. También resulta que a nivel mundial existen estas comisiones de personas sordas, de planeación lingüística, de derechos humanos, de accesibilidad, de tecnología. Todas estas comisiones están vinculadas a expertos y nosotros, FENASCOL, lo estamos haciendo de la misma manera. Por eso elegimos expertos en esta área, que es la Comisión Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Tiene el propósito y finalidad principal acoger, asesorar, orientar, analizar, estudiar. También está pendiente de la participación de las entidades y de las instituciones, de los representantes. También cuando nosotros hablamos de este precomité, también la asistencia y la participación que se ha tenido, también por ejemplo en el INCONTEC, la participación a las reuniones, los representantes que han estado allí también forman parte de esta comisión. y todo esto con el fin de tener una difusión del estatus. La divulgación, la defensa, la protección, la preservación, todo esto con el fin de salvaguardar la lengua de señas como un patrimonio cultural del país y como la lengua natural y propia de las personas sordas de Colombia. No propia de Penascol, sino de la comunidad sorda. Y nosotros el objetivo es orientar a toda la comunidad para que realmente se promueva y se motive el uso de esta lengua, que haya un reconocimiento, un estatus. Cuando hablamos, por ejemplo, de esas barreras que se presentan, de esa discriminación, lo que nosotros queremos es hacer un reconocimiento de esta lengua y que realmente llegue a un estatus y un conocimiento. Para esto se creó la Comisión Nacional de Planeación Lingüística, en la cual está compuesta por personas expertas y profesionales que seguiremos trabajando, seguiremos realizando actividades, haremos divulgación de videos respecto a esta comisión. El objetivo es promover esta lengua. La Federación Mundial de Personas Sordas también tiene esta comisión y nosotros nos acogemos y también creamos nuestra comisión desde la Federación Nacional de Sordos con el fin de que la comunidad sorda se motive y pueda participar. Muchas gracias. Perfecto. Daniel les comentaba acerca de la conformación de la Comisión Nacional de Planeación Lingüística y de igual manera la Comisión Nacional de Interpretación está compuesta con ciertas características. Precisamente este webinar lo convocamos y hubo un error en el proceso de divulgación porque la voz decía Comisión Nacional de Intérpretes. No es de intérpretes, es de interpretación, estudiando el ejercicio de la interpretación como tal. Y durante muchos años FENASCOL ha trabajado en la promoción del estatus de la lengua de señas colombiana y al mismo tiempo ha trabajado en procesos de formación de intérpretes de lengua de señas. También ha trabajado en procesos de investigación acerca del quehacer del intérprete de lengua de señas. ¿Cuál es el código de ética que lo debe regular? ¿Cómo se desarrolla esta profesión a nivel nacional? Entonces FENASCOL con todas estas herramientas y esta experiencia que ha desarrollado durante muchos años constituye esta Comisión de Interpretación. Si bien anteriormente lo estaba haciendo, estaba desarrollando labores relacionadas con la interpretación, no estaba conformada la Comisión como tal. Sin embargo, la Asamblea como órgano rector, la Asamblea de FENASCOL conformada por 36 asociaciones a nivel nacional que hacen parte de la federación, hacen parte de la Asamblea, hizo el llamado, esta Asamblea hizo el llamado en el marco también de la creación y el establecimiento de una Comisión. Al igual que decía Daniel anteriormente, esta Comisión también debe estar conformada por personas que han sido seleccionadas de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a también su conocimiento del proceso de la interpretación. Y pues sabemos que aún hay mucho por hacer. Al interior de FENASCOL, nosotros como Comisión tenemos mucho que trabajar en relación a la interpretación, a los códigos de ética, también la representación frente a las diferentes entidades. Por ejemplo, FENASCOL muchas veces es invitado a trabajar en ciertas mesas de trabajo, espacios donde se trata el tema de la interpretación a lengua de señas colombiana, y la representación de FENASCOL se debe realizar a través de personas expertas que sean delegadas por FENASCOL. Entonces, por esa razón surge la Comisión Nacional de Interpretación, lengua de señas colombiana, FENASCOL, y se incorpora a la estructura de FENASCOL. Se incorpora, como también lo hacen las otras comisiones, y responde a un nivel nacional, que el nivel nacional está representado en la cabeza de la federación. Entonces, cuando nuevamente FENASCOL es llamado a representar o a opinar en ciertos espacios o a hacer conceptuaciones técnicas en relación a la interpretación, son los representantes de esta comisión los que estarían allá. También, hace unos años, FENASCOL y FENIL establecieron un acuerdo de cooperación conjunta, de trabajo conjunto, ¿sí? Y pues, ¿quiénes son los representantes que van a trabajar con FENIL precisamente representantes de esta comisión? Son los que se van a sentar con la Federación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, FENIL, para poder seguir trabajando de igual manera que lo han venido haciendo siempre, sin que una tenga mayor estatus que la otra. Ambas desde sus competencias, la Comisión de FENASCOL y FENIL. Entonces, eso es lo que queremos explicar para que ustedes entiendan mejor cómo funciona. También muchas personas decían cómo se seleccionan los expertos, cuál es el perfil de las personas que hacen parte. Pues, la idea de estos espacios y estos webinars es precisamente aclarar sus dudas, compartir más información. Sabemos que hay muchas inquietudes, incluso malas interpretaciones, y dicen que estamos dejando de lado, desconociendo la figura de FENIL. No, no es así. FENASCOL también debe organizar la casa. Y precisamente por eso surge esta comisión. Surge como, así uno organiza la sala, la cocina, organiza el cuarto, organiza también el escritorio donde va a trabajar, o también el espacio del computador. Así estamos organizando nosotros la casa. Estamos organizando FENASCOL para poder tener una representación más clara en diferentes espacios. Así como Daniel les comentaba anteriormente de planeación lingüística, de la Comisión Nacional de Planeación Lingüística, aquí quiero que tú nos cuentes un poquito más acerca de ese proceso. Sí, respecto a lo que decías, por ejemplo, la selección de las personas que van a conformar esta parte de la comisión, es importante que lo haga desde la dirección, que tengan esos conocimientos, esas habilidades lingüísticas para conformar el comité. La comisión. Es importante tener en cuenta los representantes y también que estos representantes sean convocados a las diferentes reuniones. Nosotros venimos trabajando y la idea es seguir trabajando en estas comisiones y les voy a poner un ejemplo. La comisión de juventudes sordas y también la comisión de planeación lingüística no trabajaría de la misma manera. Tiene que ser una persona, digamos, en la comisión de jóvenes. Tienen que ser personas expertas, digamos, en este caso no tienen que ser socios, sino que son personas, digamos, expertas dentro de la Comisión Nacional de Planeación Lingüística, que sean personas, que sean personas expertas, que hagan parte de la comisión realmente, que se enfoquen en trabajar, en apoyar en esta planeación. Nosotros vamos a ir trabajando, haciendo la divulgación correspondiente en la planeación lingüística, dando la información correspondiente en las diferentes actividades y, bueno, la idea es que continuemos en estas mesas de trabajo. Bueno, pues hoy estamos contextualizando un poco acerca de este proceso y a partir del cual surgen finalmente estas dos comisiones. Pero es importante conocer la historia, conocer por qué llegamos a este momento histórico en el cual se conforman finalmente las dos comisiones, pero solo lo podemos entender si reconocemos esta historia. No estamos hablando de personas ya adultas, mayores, no. Son personas que vivieron esa historia y que hoy pueden ser testigos y nos traen aquí información acerca de todo ese recorrido que ha tenido la federación y anteriormente también el proceso de construcción histórica de la comunidad sorda. Quiero invitar a Luzmari López, a José Antonio Leal y Franci Gordillo también para que nos acompañen en esta segunda parte del espacio. Bien, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Queremos abrir este espacio de conversatorio. Quisiera aprovechar antes de iniciar para decirle a las personas que están conectadas que vamos a hacer este espacio de conversatorio, vamos a reconocer un poco los aspectos históricos de la conformación de las comisiones. Nos vamos a presentar también a cada una de las personas que nos va a acompañar en este conversatorio y ya posteriormente tendremos lugar a sus preguntas. Entonces, en este momento, ¿no? Sin embargo, vamos a tener un espacio posterior. José Leal hace parte de FENASCOL, sin embargo, también tiene una experiencia en relación a toda la construcción histórica de FENASCOL. También están Franci Gordillo desde la Comisión de Interpretación y la doctora Luz Mari López. Hola, muy buena noche para todos ustedes, buena noche para toda la comunidad sorda a nivel nacional que nos están viendo. Este es un espacio de intercambio, de reflexión y lo consideramos de gran importancia precisamente porque este enfoque histórico nos va a permitir entender cuál es el contexto para la creación de ambas comisiones. ver los cambios y transformaciones que han ocurrido en el tiempo y cómo es en este contexto que creamos estos dos espacios. Como ustedes saben, las asociaciones que hacen parte de la federación tienen esta responsabilidad y por eso es que estamos aquí. Mi nombre es José Antonio Leal y mi seña es esta. Dentro de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, me desempeño como director técnico. Soy una persona sorda con alguna trayectoria. En efecto, fui presidente de la Asociación de Sordos de Bogotá. He tenido contacto con personas sordas adultas. Por supuesto, en esa época tuve bastante contacto con personas adultas en el marco de la Sociedad de Sordos de Bogotá. Y hace muchos años, ustedes saben que hay algunas personas que reconocen mi experiencia y también he sido testigo vivido de todos los procesos y de toda la evolución histórica y también tengo algunas inquietudes en relación con las perspectivas a futuro. En relación con esta perspectiva histórica, también puedo dar cuenta de algunas causas y consecuencias que hemos visto en este trasegar de los años. Como ustedes saben, también aquí nos están acompañando Luzmari Plazas y Franci Gordillo. Y en esta intencionalidad es que tengamos una conversación amigable. Ahora bien, lo que les vamos a contar ahora, vamos a referirnos a nuestra experiencia, no es un documento histórico que esté como tal escrito, pero sí les vamos a contar la experiencia que hemos tenido como líderes fortos de la comunidad y cómo también hemos sido testigos de algunas dificultades y algunos hallazgos también en toda esta historia. Vamos a contarles un poco cómo hemos hecho este proceso de planeación, de investigación que no ha sido constante durante muchos años precisamente porque en esa época antigua tuvimos otro contexto. La intención es que nosotros estamos acá para rescatar la historia, para poder rescatar y poder dar un contexto sobre los procesos que están moviendo las asociaciones de tal forma que todos los actores de la comunidad sorda puedan hacer parte con sus aportes, con sus inquietudes y de esta manera fortalezcamos la identidad, la cultura, la comunidad y por supuesto esto nos permita tener un desarrollo excelente hacia adelante y hacia el futuro y sin duda que impacte a los niños sordos del país. muchas gracias José, doctora Luzmari. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. La idea de este webinar es poder aclarar algunas conclusiones que se están presentando. ayer se aprobó la ley, el proyecto de ley de planeación lingüística y bueno, la duda era, bueno, ¿quiénes van a ser los responsables en este momento? Entonces la idea es nosotros poder hablar frente a este tema, nos invitaron para hablar de la historia, para conocer la historia. Yo llegué a Fenascol en 1989 y estuve aproximadamente 14 años allí. Vi las luchas, el trabajo, todo el esfuerzo que hay allí adentro y es importante nosotros reconocer la historia cómo surgen estas asociaciones, cómo es este movimiento. Está Franci, está José, estoy yo y no estamos aquí para inventar, sino es para nosotros leer, mirar hacia atrás, contar esa historia que ya está escrita y lo importante es que las personas sordas la puedan conocer. Hay muchísimas confusiones respecto a la planeación lingüística, la estandarización de la lengua y realmente es aclararlo, la planeación lingüística va más allá. Es un grupo de personas, de entidades que trabajan en unidad y no se trata de elegirlos desordenadamente, no, sino de trabajar articuladamente en equipo, un equipo organizado. Como decía José, es importante contar con expertos, con personas que tengan el conocimiento, con personas que puedan trabajar y ser dispuestas a trabajar desde lo académico, que tengan ese estudio, que tengan procesos investigativos. Aquí en Colombia, mirar cuál es el contexto colombiano, no sirve un contexto, tomar un contexto de otro país, un contexto europeo o americano, no, sino que analizar el contexto colombiano, evaluarlo y mirar cómo se pueden adaptar toda esta historia y toda esta planeación y reconocer la historia. No podemos dejar de lado la historia, no es lo que dice, lo que dicen en Estados Unidos o lo que dicen en Europa, no, sino es lo que se dice aquí en Colombia, lo que se vivió, la historia que tenemos por contar. Es por eso que estamos aquí, nosotros tres, para contar un poco de esa historia, recordarla. No va a ser muy extenso, muy largo, no vamos a echar mucha carreta, no, porque tampoco nos daría tiempo, pero sí es un proceso en el que vamos a hablar un poco sobre la planeación lingüística. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las actividades? Son cuatro acciones importantes que tenemos. la adquisición de la lengua, cómo es ese proceso en los niños, en las personas adultas, cómo se aprende la lengua de señas. También hablamos del estatus, cómo hacer que esta lengua realmente sea reconocida y tenga estatus, ese estatus que es necesario. nosotros no entramos a competir, sino que sabemos que hay un conocimiento de igualdad en la lengua y en la planeación lingüística. Es importante seguir trabajando en esto. y también hablamos del corpus, de estas señas que hay, que son diversas, pero que no tienen que competir por cuál es mejor. Estamos hablando, por ejemplo, del español en Chile, en México, en Venezuela. hay diferentes maneras de expresar, pero hay un diccionario que refleja el uso y que de alguna manera legitima esas palabras. Entonces, es también conocer cómo es esta diversidad. Algunos se asustan y piensan que es una estandarización obligatoria, pero no. Es conocer, es tener algunos parámetros. Es saber qué pasó con todo este trabajo. Que no queden vacíos históricos, sino que realmente podamos recopilar toda esta información. La planeación lingüística es muy importante y va paso a paso. La planeación lingüística puede demorar años y años y años. Es posible porque es una lengua. Entonces, es importante que ustedes, los que están viendo, tengan una mirada positiva frente a la planeación lingüística. No se trata de una apropiación cultural, no se trata de tomar la lengua, sino que nosotros tenemos una apropiación cultural y tenemos la manera de justificar cómo ha sido esta planeación por la historia que tenemos. Por ejemplo, si hablamos del latín, del griego, de diferentes idiomas, vemos que esto, que todas estas lenguas tienen una historia de planeación lingüística. Por ejemplo, no sé, José, si quieres agregar algo más, si Franci, tú, desde tu experiencia como intérprete, quisieras adicionar algo más. Franci, entonces, preséntate o arrancamos de una vez con este conversatorio. Franci, adelante. Bueno, me presento, mi seña es esta. Mi nombre es Franci. hago parte de la comunidad sorda como tal o estoy cercana a la comunidad sorda desde hace mucho tiempo ya que mis padres son sordos, yo soy coda, mi primera lengua es la lengua de señas, entonces, de manera paralela fui adquiriendo la lengua de señas en mi hogar y el español de acuerdo a mi contexto como persona oyente. Trabajé durante mucho tiempo en la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, aproximadamente 25 años, en este momento no estoy vinculada laboralmente, sin embargo, estoy cercana a todos los procesos de FENASCOL y ya llevo en total 26 años trabajando de la mano con la federación. En este momento trabajo en el INSOR, Instituto Nacional para Sordos, estoy apoyando los procesos de evaluación de intérpretes, el ENILSE, la ENILSE, la Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas, estoy apoyando los procesos al interior del INSOR, también otras temáticas relacionadas con la evaluación y los procesos de la lengua de señas colombiana como tal, también planación lingüística, haciendo los aportes que sean necesarios de acuerdo al llamado que me haga el INSOR. Sí, durante mucho tiempo en FENASCOL me desempeñé como intérprete de lengua de señas colombiana, trabajé durante mucho tiempo también con el convenio que tenía FENASCOL con la Secretaría de Educación del Distrito, la SED Bogotá, eso me permitió hacer acompañamiento y seguimiento a diferentes intérpretes acompañada de Patricia Ovalle como profesional en procesos de acompañamiento a intérpretes de lengua de señas en el distrito. También me he desempeñado como instructora en ciertos cursos de lengua de señas al interior de FENASCOL, entonces ese es mi perfil, yo primero quisiera comentarles que yo desde muy pequeña en mi hogar con mi papá y mi mamá yo pues obviamente a esa temprana edad no me proyectaba como intérprete de lengua de señas y ni siquiera podía llegar a dimensionar lo que era la lingüística o lo que tenía que ver el vocabulario, simplemente hacía parte de la comunidad sorda pero como coda, como hija de padres sordos, asistía a las asociaciones de sordos desde muy pequeña, en algunas ocasiones me tocaba interpretar porque me decían ay mira que está diciendo las noticias y pues yo lo hacía, ¿sí? Sin entender muchas veces que estaba prestando un servicio de interpretación, esto lo hacía en Cúcuta, también en Bogotá hace mucho tiempo con Ordezor, una organización de personas sordas que existió aquí en Bogotá, también con la Sociedad de Sordos de Bogotá que finalmente es la que sobrevive hasta ahora como organización de personas sordas a Ordezor, entonces tuve esa experiencia desde muy pequeña de estar en contacto con la lengua de señas, desempeñar el ejercicio de la interpretación, sin embargo no tenía muy claro qué es el movimiento asociativo, qué es un intérprete de lengua de señas, lo hacía de manera empírica, la primera vez que vi un intérprete de lengua de señas colombiana fue en Sordoboc con María Cristina, María Cristina, fue también con Fernando, fueron dos personas que vi por primera vez desempeñar esa labor del intérprete sin entender yo muy claramente qué estaban haciendo o cómo se desempeñaban profesionalmente, tenía yo aproximadamente 12, 13 años cuando tuve la oportunidad de acercarme por primera vez a estas dos personas que ya estaban ejerciendo como intérpretes, en ocasiones me decían interprete las noticias, si había palabras de alto nivel, palabras muy técnicas que me costaba mucho interpretar en ciertas ocasiones y yo decía cómo estos intérpretes pueden llegar a dimensionar toda esa información y la pueden interpretar a lengua de señas, recuerdo que en un momento si en una ocasión la Federación Mundial de Sordos se organizó un evento en el cual tuvo participación la Federación Mundial de Sordos también Margarita Margarita tuvo participación en ese momento y también fue un gran referente para mí porque yo veía a una persona íntegra al frente prestando el servicio de interpretación de manera profesional entonces fueron grandes referentes en mi proceso de formación también en algún momento también tuve la oportunidad de ver las misas en televisión las cuales contaban con servicio de interpretación en lengua de señas colombiana con Humberto Sicard el hermano perdón el hermano el hermano de Humberto Sicard era el intérprete de lengua de señas que participaba en las misas y también la hermana Hilda la hermana Hilda del colegio Insabi de la sabiduría para sordos también un gran referente histórico en el tema de la interpretación y yo no dije en ese momento voy a ser intérprete yo quiero ser como ellos yo lo hacía de manera espontánea porque mis padres pues eran sordos y en ese momento también tenemos que entender que no existían intérpretes de lengua de señas disponibles entonces me pedían a mí que yo los acompañe a diferentes espacios bueno finalmente FENASCOL me da la oportunidad de trabajar al interior de FENASCOL sí me dan la oportunidad de incorporarme para empezar a trabajar empecé en 1995 sí estoy viejita lo acepto no mentiras sí pero empecé desde 1995 llegué a la federación y empecé a entender y a dimensionar el ejercicio de la interpretación como tal que es un intérprete de lengua de señas que es la lengua de señas la comunidad sorda el movimiento asociativo toda la estructura organizativa la exigencia de derechos que realiza la comunidad sorda y tenemos que ver que en 1995 estaba pues yo muy joven iniciando mi trabajo con FENASCOL y también empezó el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo el BIT con FENASCOL entonces pues tuve la oportunidad de precisamente llegar a FENASCOL cuando se consiguió este apoyo por parte del BIT la financiación para la estructuración de los servicios de la organización también de los cursos de lengua de señas colombiana bueno y todo lo que hace parte de la estructuración como materiales los libros y todo lo que hizo la federación gracias a a esa gestión que hizo para conseguir recursos entonces ahí vemos que hay unas acciones de planeación recuerdo que en ese momento se convocó a delegados a nivel nacional de diferentes asociaciones para que se debatiera cuál era la seña qué seña se utilizaba yo fui testigo de ese proceso obviamente no tomé ningún tipo de decisión sin embargo recuerdo haber participado en esos espacios que estaban conformados por delegados sordos de las diferentes asociaciones y que en estas reuniones tomaban las decisiones de escogencia de vocabulario que luego fueron incorporadas a los libros también FENASCOL luego tuvo a su cargo el contrato con la Fiscalía General de la Nación y también con el el sector judicial con el Consejo Superior de la Judicatura con el ICBF y otros contratos que empezaron a desligarse de toda la exigencia de derechos que hacía la población sorda entonces tuve la oportunidad de participar en seminarios en diferentes espacios de interpretación también y ahí empezó a construirse toda esta historia de la interpretación también en Colombia también la historia de los cursos de lengua de señas colombianas sí anteriormente habían cursos pero esta fue la primera vez que se estableció un programa estructurado pedagógicamente para enseñar la lengua de señas colombiana y fue gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo bueno ese fue el abre boca sigamos entonces bueno entonces estamos hablando de una comisión de planación lingüística y otra de interpretación pueden encontrar en algunos en algunos momentos similitudes o temas muy parecidos pero tenemos que conocer es la historia la historia qué pasó a nivel nacional con la lengua de señas colombiana y qué existe también a nivel mundial cuál es la historia a nivel mundial la lengua de señas surge en Francia dónde viene la corriente de la lengua de señas que utilizamos aquí en el país qué ocurrió en Milán en 1880 con la prohibición de la lengua de señas un poco de historia que podamos compartir también con la doctora Luz Mari que es lingüista José también conoce mucho acerca del proceso y Francia también acerca de la historia de la lengua de señas colombiana de dónde llega en los antecedentes históricos qué tipo de características podemos encontrar a nivel mundial a nivel mundial que podamos aterrizar aquí en la historia nacional de la lengua de señas colombiana Luz Mari no sigue tú claro que sí bueno gracias no voy a dar una historia o digamos contar muy largo la historia sino voy a hacerlo más corto de 1950 casi 300 años antes en 1620 en España hay un monje que se llama Ponce de León él trabaja con personas sordas muy pobres y también trabajaba con una persona monje que era muy rico Ponce no era rico era muy pobre y ayudaba a las personas también en escasos recursos tenía un enfoque oralista básicamente y él los animaba y los incentivaba a poder usar y a comunicarse este hombre muere y otra persona toma la lengua de señas porque Ponce de León dio como el primer paso en cuanto a la lengua de señas era más como digamos el avance no sabemos qué habría pasado antes pero es la historia que nosotros conocemos frente a este tema en París también hay un abad que veía personas adultas hablando en lengua de señas él se interesó bastante por esto y empezó como apasionarse empezó a crear una fundación un colegio fue el director y fue el primer colegio de personas sordas que quedó en París en 1771 allí se empezó a divulgar la lengua de señas empezaron a crear profesores empezó todo este proceso de enseñanza y en 1880 todo cambió el congreso de Milán en Italia de docentes así mismo muchas gracias de docentes y de todo el mundo estuvieron en este congreso había docentes oyentes que enseñaban a personas sordas y tomaron la decisión de quitar la lengua de señas de callar la lengua de señas entonces un retroceso de todo ese avance que había porque se prohibió la lengua de señas eso fue aproximadamente 100 años esta educación oralista esto fue a nivel mundial y también por ejemplo en cuanto a Estados Unidos también de París fueron a a Estados Unidos allí hubo también otra historia en un proceso y un avance que bueno esa historia es otra y aquí en Colombia llegaron en 1920 aproximadamente que son unos 100 años más o menos vinieron unos monjes de Francia se fueron a vivir al Meta ellos vivían allí al Meta en un pueblo que se llama San Juanito estuvieron allí durante un tiempo empezaron a comunicarse había un monje que sabía la lengua de señas unas monjas que sabían la lengua de señas y las personas empezaron a aprender la lengua de señas se mostró al presidente de Colombia en 1924 y finalmente decidieron venirse para Bogotá y fundar la sabiduría lo importante es investigar toda esta historia los usos ocultos de la lengua de señas porque estaban estas prácticas en los niños también por ejemplo en descanso ellos obviamente tenían el enfoque oralista pero en descanso hablaban en la lengua de señas y en la noche como era un internado entonces ellos compartían en lengua de señas y se comunicaban en lengua de señas y era su manera de disfrutar de comunicarse ahí empezó ahí empezó la planeación lingüística la adquisición de la lengua de señas empezó esa primera fase en la que aprendían y compartían entre ellos compartían y se creaba esta cultura sorda ya luego en 1950 hasta el 2000 toda esta generación empezó a crecer entonces se crea la lengua de señas se crean las asociaciones de personas sordas primero en Bogotá después en Cali en Cali empezó el matrimonio de personas sordas digamos que empezó ese matrimonio entre la comunidad y fue muy hermoso se fue creando las asociaciones porque lo importante era trabajar en unidad la cultura sorda la lengua ahí empezó el segundo paso de la planeación lingüística que es el corpus porque las personas sordas no tenían problema para comunicarse si decían la seña de verde de amarillo y en otras regiones hacían otras señas no había un problema se comunicaba y se interactuaba la adquisición de la lengua el conocer más la lengua por ejemplo en Manizales en Medellín esa diversidad de variación lingüística no habrían problemas ni divisiones regionales sino que se hacía una sola lengua más o menos en 1970 después de 1970 empezaron a crearse más asociaciones por ejemplo aquí en Pereira surge en 1979 al igual que en Manizales casi en el mismo año se crearon un montón de asociaciones y ya llevan 43, 42 años estas asociaciones creadas trabajando en el año 2000 yo sí quiero que José cuente esa parte porque yo estuve en Estados Unidos me fui a vivir en el 2000 en Estados Unidos entonces bueno quiero que me cuentes qué fue lo que hicieron durante todo este tiempo desde la experiencia qué fue lo que pasó en toda esta etapa pero ahí también espérame en 1984 se fundó FENASCOR cuando se funda y se crea FENASCOR lo hace a partir de 13 asociaciones que llegaron a un acuerdo en común y dijeron bueno vamos a crear la federación la federación para que sea representante desde a nivel distrital porque no podemos seguir trabajando entre regiones separadamente sino que creemos la federación para que nos represente y no solamente la creación para que nos represente sino para la defensa para la incidencia política para la recopilación del corpus las cartillas que tenemos nosotros de la lengua de señas y no era simplemente una creación de FENASCOR y una improvisación sino que fue por medio de la participación de las asociaciones que venían aquí a Bogotá y se reunían y fui testigo de esas reuniones a veces de verdad trasnochábamos no era algo fácil era un debate unas unos debates continuos para acordar para decir qué señas se iba a digamos a mostrar en la cartilla no es algo muy fácil fue un trabajo muy duro un trabajo muy chévere del corpus y de otros temas más y FENASCOR la trabajaba hasta el día de hoy entonces no sé si José quieras contar creo que perdimos a José precisamente se nos desconectó bueno sin embargo Luzmari entonces no continuemos dime bueno muy posiblemente Franci también conoce acerca de estos procesos de la comunidad sorda y el tema de la conformación del movimiento asociativo sin embargo quisiera saber en este momento sabemos que hay muchos usos y vocabulario que utilizamos cotidianamente sin embargo es la misma lengua de señas que veíamos hace muchos años ahí volvió José volvió José pero mientras retomo la pregunta es la misma de señas la que vemos actualmente el mismo vocabulario que vemos actualmente o era un vocabulario diferente había otros usos históricamente ha habido una evolución en la lengua de señas colombiana para mí bueno muy bien perfecto bueno sí lamentablemente una desconexión de internet ustedes saben que la tecnología algunas veces nos juega estas malas pasadas pero bueno no importa continuemos es importante que todos entendamos el proceso histórico que se ha desarrollado durante los años ha tenido diferentes fases diferentes momentos este proceso histórico a través del tiempo y por supuesto hemos tenido diferentes afectaciones por ejemplo una afectación es el contexto político el contexto social el contexto cultural también las prácticas arraigadas en los hábitos y entre otros fenómenos que han incidido al interior o digamos también externamente en todo este proceso estas diferentes variables que han incidido han permitido ver diferentes cambios a través de esas afectaciones cambios relacionados con la lengua de señas colombiana con por supuesto la interpretación los pensamientos las prácticas y todas estas variables han incidido profundamente en estos cambios y esto nos permite entender básicamente en términos de causa y defecto la lengua de señas por supuesto ha avanzado y ha evolucionado a través del tiempo también la participación de las personas sordas como sujetos de derecho ha sido aumentada y en términos de la dignidad humana de las personas sordas también ha habido transformaciones en mi caso particular en la asociación en la sociedad de sordos de Bogotá en 1988 más o menos si 88 87 si en ese momento lo que veíamos eran sordos adultos en la sociedad de sordos de Bogotá muy pocos jóvenes digamos y todo el tiempo se veían allí reunidos quienes tenían la batuta y digamos que moderaban y tenían más experiencia y conocimiento eran los sordos adultos y en esa época por supuesto yo era bastante joven tenía creo que 16 18 años cuando llegué a la asociación de la sociedad de sordos de Bogotá y veía cómo hablaban en lengua de señas y el discurso era muy distinto al que vemos ahora era un discurso completamente cargado de elementos no verbales es decir elementos faciales y digamos que había como un elemento de naturalidad si me permite decirlo de esta manera había una expresión en lengua de señas de diferentes formas y esto permitía la comunicación obviamente no era un discurso digamos que estructurado sino que uno tenía que tener obviamente mucho esfuerzo y sobre todo yo que estaba llegando para poder tener una comprensión clara de lo que estaba allí narrando en esa época no había intérpretes habían algunas personas que eran ensordecidas recuerdo mucho a esta persona al Alfonso Alfonso Gutiérrez que era una persona ensordecida que era oralizada y también por supuesto iba a la sociedad de sordos de Bogotá y todos los viernes delante de todos los asociados de alguna forma nos contaba con su lengua de señas y de alguna forma fungía en este rol de intérprete claro esto era algo que a mí me sorprendía bastante para esa época también yo veía que había muchos sordos adultos mayores como Jorge como Edgar Pinzón Rodríguez Edgar Rodríguez Jorge y yo veía diferentes personas adultas sordas que estaban allí y por supuesto nos veíamos en estos espacios ¿sí? y nosotros nos reuníamos y veíamos a diferentes personas comunicándonos y por supuesto había un deseo profundo de saber qué era lo que había ocurrido históricamente antes de la Asociación de Sordos de Bogotá que había pasado en términos educativos que había pasado con el colegio de Nuestra Señora de la Sabiduría y eran ellos los que habían estado en estos contextos educativos y nos contaban sin cesar todas sus experiencias esto era algo que nos fascinaba profundamente y lamento también profundamente que no hayamos tenido una videocámara en esa época para poder grabar todos esos testimonios en lengua de señas que eran muy muy valiosos en ese momento en particular inicia un proceso de análisis en mil novecientos setenta ochenta y cuatro en mil novecientos aclaración de intérprete en mil novecientos veinticuatro surge el instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría y es allí donde se inicia un proceso obviamente afectado por el contexto político social normativo legal sí que empezaba digamos que afectar obviamente en esa época la filosofía premiante en mil novecientos ochenta y algo era que precisamente el congreso de milán en italia pues de alguna forma emanó esta directriz a nivel mundial donde se provee prohibía el uso de cualquier lengua de señas y se privilegiaba la formación y la educación oralista y eso de fenómeno mundial afectó al nuestro país a colombia y así fue como inició el colegio Nuestra Señora de la Sabiduría allí también nosotros nos contaban en la Asociación de Sordos de Bogotá como algunos sordos que eran usuarios de lengua de señas en esa época eran castigados y les obligaban a tener sus manos amarradas de alguna forma y no podían utilizar la lengua de señas obviamente cuando los padres iban a visitarlos cada quince días eran felices de ver su avance de alguna manera en la lengua oral pero ellos no podían y tenían prohibido utilizar la lengua de señas todos estos testimonios eran los que nos contaban en esa época por supuesto las personas sordas en la Asociación de Sordos de Bogotá también encontrábamos personas que tenían algún uso digamos que distinto de la lengua de señas y habían algunos profesores o docentes oyentes o oralizados que los traían como modelo y por supuesto este oralismo sin duda incidió y afectó de alguna manera el desarrollo de la lengua de señas colombiana este bloqueo este digamos de alguna manera dificultad para poder expresar y para poder ejercer este derecho era lo que dificultaba y lo que premiaba en esa época y obviamente se veían algunas actitudes digamos que de las personas oralizadas diciendo bueno yo sé hablar ustedes no y todavía yo sé que esto se sigue viendo algunas personas creen que por tener algún acceso a la lengua oral se consideran de un estatus distinto y superior a las personas señantes esto impidió bastante el desarrollo en su momento y también afectó por supuesto el estatus de la lengua de señas veíamos en esa época una lengua intermodal con español signado y una lengua de señas manual por supuesto mezclada con articulaciones orales no podíamos hablar de una lengua de señas pura o natural veíamos también de alguna manera una lengua de señas distinta claro no había las barreras eliminadas para poder tener un desarrollo adecuado en su momento por supuesto teníamos que vemos y en ese contexto veíamos diferentes tipologías de discurso en la familia en la academia etcétera y pues no eran discursos completamente estructurados entonces en relación con la pregunta que mencionaba Joaquín hace un momento por supuesto que ha habido un cambio en la lengua de señas colombiana en esa época el uso de la lengua de señas estaba restringido y no era posible utilizarla en público precisamente porque el imaginario que había era que esos eran gestos y muecas como ustedes saben existía el manual de urbanidad de Carreño en esa época y en el manual de urbanidad de Carreño se expresaban o sabían como directrices sobre el buen uso del gesto y del movimiento civil y era la manera correcta de poder hablar cordialmente y utilizar un buen léxico en español y por ese motivo por supuesto habían unas prohibiciones muy fuertes de que de un uso de la lengua de señas en ese contexto que surge en las historias de las sociedades sordas de Bogotá por parte de las personas sordas de esa época en 1982 por supuesto en esa época yo escuchaba con mucha atención cada uno de las narraciones y de las alíquotas de las personas sordas adultas a manera de ejemplo había una persona sorda un líder Jaime Cabrera Cabral aclaración de intérprete y Jaime cuya seña es esta al costado derecho era una persona ensordecida que por supuesto era oralizada y conocía muy bien del aspecto normativo y legal y además conocía la historia y en 1900 1988 aclaración de intérprete en 1988 Eduardo Santos sí creó como tal la ley sí donde se hablaba de la creación de la federación de sordos y ciegos también en ese mismo momento se recibió a manera de oferta un espacio donde quedaba el instituto de la sabiduría y en este espacio se inició como tal un proceso como de transformación hasta la fecha hasta ahora veíamos en ese momento ahora vemos sordos por supuesto profesionales que han aprendido de señas y en 1955 hasta más adelante veíamos que las personas sordas tuvieron la iniciativa de crear un espacio o una asociación de personas sordas sin importar lo que dijera la sociedad se querían comunicarse en su propia lengua utilizando su propia lengua de señas y de alguna forma por supuesto se sentían como discriminados porque claro ellos podían acceder a textos a través del braille y podían por supuesto estudiar y ir a la universidad y en esa época las personas sordas se molestaron profundamente y decían ¿cómo es posible que las personas ciegas puedan acceder a la educación superior y a las personas sordas nos envíen a trabajos manuales como obreros al trabajo de campo entonces ese tipo de elementos generó una gran rebelión en ese momento y esa gran rebelión o ese gran movimiento fue fundamental porque fue una gran huelga a nivel nacional donde todos pudimos visibilizarnos delante de la sociedad en términos de visibilizar la lengua de señas y así fue como poco a poco se fue transformando esto históricamente ahora bien en relación con la comisión de interpretación que estamos viendo por supuesto en esa época se hizo una recolección de vocabulario que se consignó por supuesto en los libros de la federación y por supuesto estábamos hablando de claro habían intérpretes pero también necesitábamos que intérpretes nos acompañaran a diferentes espacios de participación entonces por supuesto esa forma de participar con un intérprete de lengua de señas colombiana era la forma de visibilizar a la lengua de señas colombiana recuerden que en esa época no había formación de intérpretes entonces por supuesto eran familiares o amigos que obviamente por un favor que nos hacían nos acompañaban a diferentes espacios como les mencioné nos acompañaban en diferentes espacios de participación y por supuesto que vimos una hemos visto una transformación este proceso ha tenido muchos cambios a través de los años de tal forma que la Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL quisiera precisar esto no tiene la propiedad de la lengua de señas colombiana en 1880 en 1984 fueron las mismas personas sordas quienes hicieron la propuesta de crear la Federación Nacional de Sordos de Colombia fue en ese momento donde diferentes actores se levantan y a nivel nacional inician los procesos de incidencia política inician los procesos de divulgación de la lengua de señas colombiana esta historia este trasegar nos permitió visibilizar la lengua de señas colombiana y a las personas sordas desde ese año desde 1984 donde inicia esta gran movilización hasta ahora que nos permitió por supuesto crear a la Federación y en ese momento en 1986 se organizó el foro el foro como tal de las personas sordas de la situación de las personas sordas ahora bien es un proceso largo ahorita permíteme un momento José ahorita vamos a seguir profundizando porque pues sabemos que hay muchísima historia por contar pero este no va a ser el único espacio vamos a tener otros webinars también donde vamos a hablar acerca de toda la historia la historia reciente no la vamos a tocar hoy no podemos profundizar así que vamos a retomarla en una siguiente oportunidad muy interesante José todo lo que nos estabas compartiendo tienes toda la razón ahí hay una un tema histórico que debemos que debemos reconocer quisiera saber sus experiencias en relación a los usos de la lengua de señas colombiana en este caso la pregunta es para Franci ella cómo veía la comunicación de sus padres en ese momento y qué evolución histórica ha visto de la interpretación y de los usos de la lengua de señas bueno yo creo que José profundizó en la información histórica y fue también destacando año a año todo el proceso que hemos vivido pero en relación a la lengua de señas y la pregunta que me haces en relación a mi experiencia personal a mí Franci pues la verdad como les decía anteriormente yo no entendía que esto no era reconocido como una lengua inicialmente me daba pena me daba pena que en algún momento mis padres hablen en lengua de señas que utilicen las manos para comunicarse en el bus en las calles y yo decía no qué pena no cuando entren al colegio ojalá que no hablen en lengua de señas porque yo no veía otros sordos solamente veía a mis padres y en algún momento sentía extrañeza sentía pena lo debo confesar pero mis mismos padres me decían que le va a dar pena porque si es nuestro derecho a hablar en nuestra lengua y en muchas ocasiones decían por qué no critica a los oyentes critica a los oyentes por qué no les dice a ellos que utilicen la lengua de señas y a futuro de pronto quedan sordos porque anteriormente decían mucho eso que era un castigo divino que era un castigo de Dios y que decían que se burlaban de las personas sordas porque por alguna razón habrán quedado sordos entonces decían no burlese también de los oyentes quién sabe si salieron oyentes y no hablan en lengua de señas por un castigo divino bueno en fin esa es mi experiencia y luego como les dije fui cambiando opinión a medida que fui reconociendo que es una lengua obviamente lo es es un idioma y además la evolución de la lengua se da como se dan todas las lenguas en el mundo las lenguas orales también el francés el inglés el español anteriormente había unos códigos restringidos en diferentes espacios por ejemplo en las asociaciones de soros se utilizaba mucho la lengua de señas colombiana yo vivía en Cúcuta mucho tiempo y luego me trasladé a Bogotá y cuando llegué a Bogotá vi otros usos de la lengua de señas colombiana porque estaba la sociedad de sordos de Bogotá Ordesor estaba Fenascol ya recientemente conformada FECOLDES también existía la federación deportiva mis padres jugaban bolos en esta federación entonces empecé a participar en varios espacios y vi como la lengua de señas permeaba cada uno de estos espacios de la sociedad y empecé a entender que hay unas variaciones lingüísticas lo que más me impactó es cuando en 1995 empecé a trabajar en Fenascol de verdad incorporarme al equipo de trabajo de Fenascol me permitió entender la cultura sorda la lengua de señas el valor que tiene la comunidad sorda como tal y pude comprender muchas cosas que anteriormente desconocía tenía una experiencia muy empírica por la cercanía a causa de que mis padres son sordos pero ellos nunca se sentaron a explicarme esto es una lengua estos son mis derechos no, yo era simplemente su hija sin embargo sí puedo evidenciar la evolución de la lengua de señas colombiana y creo que muchos padres muchos hijos perdón muchos hijos sordos oyentes de padres sordos muchos codas pueden sentir esta misma experiencia porque muchos padres sordos no tienen mucho conocimiento relacionado a la exigencia de derechos porque no participaban en muchos espacios donde se forme o se capacite se explique acerca de las normas las leyes en 1984 cuando en Bogotá se crea Fenascol se funda Fenascol a partir de la iniciativa de las asociaciones de personas sordas yo no estaba yo llegué a Bogotá después entonces ahí pude entender que ese recorrido histórico es importante incorporarlo y conocerlo en este momento pues la lengua ha tenido muchísima evolución yo puedo ubicarme en un tiempo pasado y compararlo en este momento con la evolución que ha tenido en procesos educativos ya personas sordas que han llegado a procesos de formación y educación superior en espacios laborales también la diferencia no es tan grande sin embargo como decía José a ver es como que en este momento anteriormente se utilizaba más descripción ¿sí? no había tanto vocabulario como en este momento sabemos que también el hecho de que personas sordas hayan llegado a la educación superior hizo también que se generaran ciertas necesidades de vocabulario que anteriormente no se necesitaban porque los espacios de participación de la población sorda eran muy limitados por lo tanto el vocabulario no debería ser tan específico tan técnico yo acompañé en muchas ocasiones a mi papá al médico a espacios de justicia a hacer trámites en la notaría y pues yo no sé cómo le interpreté eso pero lo hice en su momento quién sabe cómo lo habré hecho pero yo lo acompañé a todos estos espacios y esa es mi experiencia inicial y sobre el tema de interpretación sabemos que hay una obligación también del acompañamiento del servicio de interpretación como garantía de derecho de la población sorda pero anteriormente no existía leyes como existen ahora no había un soporte jurídico legal que exigiera la disposición de intérpretes de lengua de señas por parte del estado y ni los mismos intérpretes estábamos capacitados para entender qué era el ejercicio de interpretación la traslación todos los procesos cognitivos necesarios anteriormente ese contexto era diferente cuando como les decía yo crecí en Cúcuta incluso yo allá no vi intérpretes de lengua de señas no tuve la oportunidad de contactar con ningún intérprete de lengua de señas sí veía algunos que lo hacían como acompañando a familiares acompañando amigos pero no intérpretes como tal cuando llegué a Bogotá fue que me encontré como les decía anteriormente al servicio de interpretación incorporado en la misa en televisión un servicio de interpretación formal profesional entonces también en la sociedad de sordos de Bogotá en Ordezor empezaba a ver a estas figuras que aparecían como intérpretes de lengua de señas colombiana Fernando María Cristina Margarita y otros referentes que iniciaron en el camino de la interpretación y que dieron lugar a todo lo que tenemos ahora sí es como la formalidad del intérprete de lengua de señas en diferentes espacios y lo más impactante se dio en 1995 y en 1996 con la Universidad del Valle cuando se abrieron estos espacios de capacitación y de cualificación de intérpretes entonces ustedes podrían decir que es hace mucho tiempo para mí es reciente que ocurrió en 1900 pero anteriormente no había formación de intérpretes eso ocurrió recién en 1996 anteriormente eran servicios voluntarios no había contratación de intérpretes en diferentes entidades no había una preparación logística o una conciencia en relación a la preparación del servicio en 1995 cambió la historia pues eso es lo que yo puedo puedo reconocer a partir de mi testimonio en el ICAL en el colegio ICAL sí había algunos docentes algunos profesores que prestaban servicios de interpretación también en el colegio la sabiduría colegio de monjas de Bogotá también sin embargo pues espacios formales de prestación de servicios de interpretación que puedan permear diferentes espacios no los reconozco en 1984 no sé quién acompañó el proceso de fundación de Fenasco no sé si Luzmar y José pueden comentar un poco acerca de los intérpretes que acompañaron ese proceso sin embargo sí es importante ese reconocimiento de la figura del intérprete de lengua de señas posterior a este tiempo Luzmari José no sé si ustedes quieren comentar acerca del servicio de interpretación su historia y también les quería comentar que hay varias personas que en este momento están conectadas y que nos dicen no es que falta aquí historia yo conozco otra versión sabemos que hay muchas asociaciones a nivel nacional que también pueden aportar también hay fundaciones muchos grupos de personas sordas a nivel nacional que pueden ayudarnos precisamente a reconstruir esa historia a rescatar esa historia a poder sistematizar todo esto y documentarlo es trabajo de todos y es muy importante que lo hagamos así que todas las asociaciones o intérpretes de lengua de señas que de manera particular hayan investigado u otras personas que tengan soportes de investigación de todos estos procesos que estamos hablando les agradecemos nos compartan porque es muy importante rescatar esa historia y también hacerla conocer no sé ahora Luzmar y José si nos quieren hablar un poco más o complementar un poco más lo que decía Francia acerca de la formalidad del servicio de interpretación en qué época se da en qué año anteriormente los intérpretes de lengua de señas que prestaban servicios de interpretación en espacios religiosos en espacios educativos en las familias José comentaba anteriormente que también personas hipoacúsicas o personas sordas oralizadas prestaban el servicio de interpretación cuéntenos un poco más acerca de ese proceso no sé quién empieza Luzmar y José por favor concretos concisos por favor porque estamos cortos de tiempo y se nos corre el tiempo muy rápido cuando yo inicié en 1999 adquirí muy rápido la lengua de señas en realidad quedé ensordecida sordera profunda la comunicación era muy complicada y nunca aprendí a leer los labios era muy difícil necesitaba aprender la lengua de señas y participé en las asociaciones y allí aprendí realmente estaba en una etapa muy oscura y al llegar a conocer personas sordas y recibir como me recibieron y su amabilidad fue muy muy interesante también por ejemplo lo que yo hacía era apoyar digamos interpretando leyendo los periódicos siempre los viernes nos reuníamos y yo leía los periódicos y hacía el discurso en lengua de señas colombiana sobre la información también por ejemplo en la asociación de manizales con las juntas las reuniones todos estos procesos también en la alcaldía en temas políticos yo apoyaba siempre y estaba allí de la mano con las asociaciones siempre íbamos con todos los socios a los asociados en 1993 empecé a trabajar en Pereira y en Pereira digamos si necesitaban algún apoyo en temas jurídicos yo los acompañaba en esa época que existía el DAS entonces era para poder hablar respecto a temas de cuidado de protección siempre siempre yo estaba con toda la comunidad sorda con un cariño muy grande y acompañaba procesos de interpretación yo viajé a Estados Unidos en el año 2000 y allí aprendí muchísimo más también lo que significaba el intérprete sordo fue algo muy muy bonito porque fui aprendiendo estábamos con otros compañeros también estudiando y yo preguntaba respecto a esos temas y me decían que claro una persona sorda podía ser intérprete volví aquí a Colombia en el 2014 y empecé a participar más en estos espacios en Medellín a generar contactos algunos intérpretes estaban interesados entonces me hacían la invitación también en Santiago de Medellín me he invitado de varias personas donde habían las personas sordas para poder hablar sobre el rol del intérprete sordo hace poco en Fenascol bueno no ya lleva trabajando algún tiempo y me invitó a ser parte de esta comisión y empezar a trabajar en esta comisión yo estoy trabajando en este momento como intérprete en la universidad una persona que está haciendo la maestría yo la acompaño y no ha habido ningún problema y ha sido una experiencia muy enriquecedora gracias José ¿quieres adicionar algo? bueno en relación con el servicio de interpretación y su oficialidad que vemos justo en estos momentos donde vemos una remuneración por el servicio de interpretación obviamente hace muchos años esto era muy distinto hace años anteriores este servicio de interpretación era voluntariado era voluntario y dependía por supuesto de los espacios cortos y pequeños que había de participación de personas gordas uno de ellos era la academia la escuela como ustedes saben en esa época había algo que se llamaba comunicación total que empezó como a incidir de alguna forma en la transformación de la lengua de señas en el contexto educativo además como ustedes saben esa lengua de señas y esa formación en relación con los temas académicos y esa forma en que las personas sordas empezaron a acceder a la academia empezó a abrir las puertas para la lengua de señas y que ella tuviera un cambio por ejemplo en el ICAL como ustedes saben hay algunos profesores que estuvieron interesados por la lengua de señas y poco a poco continúa así José gracias y poco a poco veíamos que utilizaban si bien la lengua oral y de repente se apoyaban con la lengua de señas colombiana era digamos que unos insumos pequeños de la lengua de señas apoyando la oralidad que permitía obviamente la comunicación total posteriormente hubo personas que aprendieron lengua de señas colombiana y esto fue cambiando otro ámbito como tal aparte del educativo fue el tema de participación política donde también en ese contexto de participación política con el servicio de interpretación las personas sordas en ejercicio de los derechos iban y participaban en estos espacios hace muchos años y obviamente en esa época quien inició en esa época como intérprete fueron Fernando Cristina etcétera otras personas que en su momento acompañaban a las personas sordas y a las asociaciones de personas sordas en este proceso de incidencia política obviamente esto no era remunerado era algo voluntario y desde esa época hasta ahora por supuesto hemos visto transformaciones y aclaraciones ahora bien para reiterar desde un principio era un servicio de interpretación voluntario sin remuneración hasta lo que tenemos ahora y como ustedes saben hemos visto un movimiento asociativo fortalecido que ha permitido por supuesto el acceso de las personas sordas a otros espacios y por supuesto de intérpretes formales de alguna manera que reciben esta remuneración esas son las transformaciones que hemos visto en el transcurrir del tiempo bueno muy importante Franci quieres agregar si posiblemente las personas que están en este momento viendo este webinar pueden ver que yo estoy compartiendo mi experiencia en Cúcuta en Bogotá en Fenascol a nivel nacional podrán haber muchas más experiencias de líderes sordos de intérpretes que hayan acompañado también de manera voluntaria como decía José ese servicio anteriormente que prestaban los intérpretes de lengua de señas era voluntario y no debemos desconocer esas experiencias entonces yo no he hecho ningún tipo de investigación y no soy docente de la historia de interpretación en Colombia no estoy comentando mi experiencia y es muy importante pues conocer también las experiencias a nivel nacional en instituciones educativas experiencias de pronto muy parecidas a las mías muy similares ya sea de docentes fonoaudiólogos familiares u otros profesionales o personas que han brindado apoyo de manera voluntaria o de otra manera a personas sordas como intérpretes de lengua de señas no solamente en Bogotá sé que a nivel nacional deben haber muy seguramente otras experiencias similares bien muchísimas gracias por esta este espacio tenemos muchas preguntas voy a seleccionar algunas muchas están dirigidas al tema de la recientemente aprobada ley que crea el Consejo Nacional de Planación Lingüística de la Lengua de Señas que está en proceso ahora de sanción por parte de presidencia eso no lo vamos a tocar el día de hoy precisamente la Comisión Nacional de Planación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana de FNASCOL es la instancia que va a opinar de manera particular sobre este tema en este momento este webinar está dedicado a hablar acerca de los procesos históricos a partir de los cuales surgen estas dos comisiones entonces voy a seleccionar las preguntas entre ellas están preguntando cómo es el proceso de selección de los profesionales y quiénes son las personas que hacen parte de cada una de las comisiones eso también lo vamos a profundizar con tiempo no se preocupen vamos a tener espacios donde vamos a hablar específicamente con todos los miembros de cada una de las comisiones y vamos a dar claridad en relación a su funcionamiento proceso de conformación este pues es un primer paso que estamos dando es como la inauguración de todo este proceso porque es importante reconocer nuestra historia reconocer también lo que ha hecho FNASCOL durante toda esta evolución de la interpretación del lengua de señas del proceso de planeación lingüística y estos testimonios son muy importantes por eso queremos invitar como última persona a este espacio a Henry Mejía director general de FNASCOL para que pueda responder también algunas preguntas que tenemos aquí en redes muchos comentarios también de personas sordas Henry también estuvo opinando con comentarios en las redes entonces esas preguntas ya no serían necesarias responderlas hoy pero pues por último entonces Henry Mejía para dar cierre a este espacio Hola buena noche para todos ustedes en realidad estoy bastante sorprendido de este conversatorio que hemos tenido con José Leal con Luzmari y Francis Gordillo sobre la historia es fundamental tener este contexto histórico porque como ustedes saben hay algunas personas sordas u oyentes que tal vez desconocen la historia y no y y por supuesto ven que y creen que los desarrollos en planeación lingüística en el contexto educativo en la lengua de señas se dieron por inercia de una forma espontánea pero eso no es así en realidad todo lo que estamos viendo ahora responde a un contexto histórico y por supuesto en ese contexto histórico estuvo la Federación Nacional de Sordos de Colombia este tiempo que tenemos ya para finalizar ya como ustedes saben vamos a finalizar a las ocho y media en cinco minutos así como mencionó Joaquín hay bastantes inquietudes y por supuesto nosotros vamos a tener como propuesta desde la federación que todos los miércoles podamos tener estos espacios para conversar este no va a ser el último espacio vamos a tener muchos más adelante como ustedes saben desde 1984 hasta el día de hoy la Federación Nacional de Sordos de Colombia ha tenido distintos logros que por supuesto no ha hecho solos sino en conjunto con las asociaciones federadas y con la comunidad sorda así como Joaquín mencionaba anteriormente ahora tenemos bastantes preguntas y la mayoría relacionadas con la reciente ley del Comité Nacional de Planeación de Aclaración de Intérprete del Consejo Nacional de Planeación Lingüística sobre todo relacionado con quienes le conforman cómo va a funcionar al respecto y con todas estas inquietudes no se preocupen que más adelante vamos a tener un espacio donde les vamos a contar un poco esto hay comentarios que dicen no es que ese Consejo Nacional de Planeación Lingüística la mayoría es de oyentes por ejemplo al respecto los invito a que hagan una lectura un poco detallada de esta ley como tal de la República donde precisa por supuesto que habla que hay 13 personas que conforman el Comité de Planeación el Consejo Nacional de Planeación Lingüística y de esas 13 entidades que hacen parte del Consejo Nacional de Planeación Lingüística la mitad más uno deben ser personas sordas usuarias de lengua de señas y esto es para evitar que la gente entienda o crea que van a ser los sordos en minoría relegados por los oyentes sino que todo lo contrario van a ver la mitad más uno es importante que tengan presente esto también es importante que tengan presente que el Consejo Nacional de Planeación Lingüística implica una participación regional y no todas las personas van a ser de la ciudad de Bogotá más adelante vamos a tener un espacio de debate y de conversación al respecto por supuesto como cualquier ley no es perfecta ninguna ley es perfecta pero es importante que entendamos que esta ley no se dio por espontaneidad esta ley responde a un esfuerzo histórico de construcción y hay una cohesión y una aislación desde la ley 324 por ejemplo como ustedes saben de 1986 que en esa época nosotros vimos que esa ley tampoco era perfecta que tenía sus errores y dificultades y por supuesto a través de los tiempos los decretos reglamentarios han permitido ajustar obviamente esto no es nada fácil como ustedes saben los temas jurídicos y legales son bastante complejos y en 1986 desde 1986 hasta el año 2005 esa ley tuvo distintos ajustes porque había en efecto algunos vacíos hasta que por fin esta ley en la 982 pudo retomar los avances de la 382 e involucrar aspectos relacionados con personas ciegas con temas de comunicación etcétera es decir que la ley no tampoco esta reciente que les menciono 2005 no es perfecta por supuesto que tambalea de cuando en vez pero por supuesto es importante que se entienda y que entiendan ustedes que en el senado de la república cualquier proyecto de ley que se recibe recibe por supuesto modificaciones y es un debate constante toda ley tiene ese proceso nosotros como FENASCOL ya hemos dado un concepto técnico dando como algunos hallazgos en relación con esta con esta normatividad algunos fueron tenidos en cuenta otros no fueron tenidos en cuenta pero es importante que todos entendamos que si hubiera inquietudes en relación con la ley vamos a tener un webinar más adelante para resolverlo el día de hoy era importante que tuviéramos presente la importancia de nuestra historia en términos de por qué nosotros como FENASCOL estamos creando la Comisión Nacional de Planeación Lingüística y la Comisión Nacional de Interpretación y esta razón es precisamente porque claro hemos visto en términos de perspectiva histórica diferentes errores sobre los cuales hemos aprendido así como Joaquín mencionó hace un momento nosotros estamos organizando nuestra casa es decir la federación también está organizando al interior todo esto estamos viendo que las comisiones de las que estamos hablando el día de hoy son las que nos van a apoyar desde la federación a revisar los proyectos de ley a participar en distintas instancias del gobierno etcétera y las semanas que vienen vamos a tener la oportunidad de conversar al respecto por favor no crean que las preguntas que ustedes hicieron en este webinar van a ser ignoradas sino que más adelante vamos a dar respuesta también es importante que todos ustedes entiendan que FENASCOL no ha hecho este trabajo solo la federación nacional de sordos de Colombia es de las personas sordas y ha tenido en cuenta a la comunidad sorda y a los diferentes actores constantemente hemos tenido un diálogo constante permanente nunca hemos dejado de lado a la comunidad sorda por supuesto entendemos que no han sido procesos perfectos pero estamos y reconocemos nuestros errores ustedes saben que cometer errores es de humanos es normal sí y todos los cometemos pero este proceso es precisamente para poder entender un espacio de construcción de oportunidad de recibir todos estos aportes y precisamente en esta época de pandemia de COVID es donde estos webinar y estos espacios de intercambio a través de las redes sociales nos permiten ampliar la participación y ampliar estos espacios de conversación para tener una mejor construcción ahora bien por supuesto esto está pensado para todas las personas sordas del Colombia porque somos nosotros en unidad y con una identidad fuerte que podemos tener esta idea de construcción para un mejor país como ustedes saben en términos de educación de trabajo y en diferentes ámbitos claro que hay dificultades aún pero si hacemos una comparación retrospectiva vemos que hay muchos avances hace muchos años las personas sordas solo tenían acceso a trabajos manuales como barreras zapateros etcétera y ahora las personas sordas vemos cada vez más que están accediendo a la educación superior y no solamente en una carrera sino en distintas carreras y eso es en realidad algo sorprendente debo confesarles que yo como Henry Mejía que he tenido la oportunidad de viajar a Latinoamérica en realidad me siento muy orgulloso de nuestro país de nuestros avances acá en Colombia las personas sordas tienen acceso a diferentes carreras y en muchos países de la región en realidad vemos que el acceso para las personas sordas es para pocas carreras afuera en realidad afuera del país me refiero es muy difícil ver una persona sorda que sea abogada o arquitecto o ingeniero o comunicador social o mucho menos lingüista o docente eso es muy difícil de encontrarlo fuera del país en cambio acá vemos un gran desarrollo y este desarrollo y este avance que hemos tenido no es gracias a FENASCOL esto es gracias a la comunidad sorda que representa FENASCOL y que permite por supuesto esos espacios de conversación y de diálogo conjunto ha sido ese apoyo constante de toda la comunidad sorda el que nos ha permitido y ha sido de gran utilidad por supuesto son normales los desacuerdos son normales las críticas no hay nada perfecto pero es importante que ustedes vean que FENASCOL tiene las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de opinión y tener un espacio de construcción así que nos vemos el siguiente miércoles a las 7 en punto en otro webinar muy buena noche para todos y mil gracias muchas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles gracias también al servicio de interpretación que nos está apoyando con el servicio de interpretación a vos gracias 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 recuerden hoy a las 7 de la noche tendremos nuestro webinar sobre la Comisión Nacional de Planeación Lingüística y la Comisión Nacional de Intérpretes rescatando nuestra historia los esperamos y la Comisión Nacional de Intérpretes y la Comisión Nacional de Intérpretes y la Comisión Nacional